Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer stream en Twitch desde tu celular. Bienvenidos a ComoHacer.com Twitch, como bien sabemos, es una de las plataformas de streamer más utilizadas a nivel mundial. Es donde ingresamos por lo general a ver a nuestros gamers favoritos, aunque también hay opciones de ver otro tipo de contenido, no solo de juegos. Hoy en los juegos es el contenido más utilizado y el que más vistas obtiene. Si de pronto estás motivado, inspirado y quieres comenzar a streamear, existe una opción que lo puedes hacer desde tu celular. Esto aplica si de pronto estás comenzando de cero y no tienes estos grandes computadores o un equipo de producción completo para poder hacerlo como los grandes streamers. Así que Twitch te da las herramientas y te permite hacerlo desde tu celular para que comiences y así vayas agarrando poco a poco público e ir creciendo en esta plataforma. Sin embargo, debo aconsejarte que utilices un teléfono que tenga buen rendimiento y buena capacidad. Así que sin más, acompáñame que te enseño el paso a paso para que comiences a streamear. Ok, amigos, acá vámonos primero que nada a Twitch. Yo voy a ingresar, yo ya tengo una cuenta y miren que en la parte superior tenemos un botoncito que dice crear. Vamos a ingresar a este apartado. Y como ves, acá tenemos nuestra plataforma de stream y lo primero que debemos hacer es darle a editar e-post del stream. Bien, ingresamos y vamos a colocarle un título. Yo en este caso le voy a colocar... Primero Mario Kart, nueva temporada, por ejemplo. Acá tenemos la notificación, es decir, el mensaje que a tus seguidores les va a llegar. Hay uno predeterminado, pero puedes colocar... Ve en vivo Mario Kart, por ejemplo. Incluso podemos agregarle un iconito. Buscamos la categoría y vamos a buscar acá Mario Kart. Miren que acá está, tenemos varios Mario Kart. Vamos a buscar uno que se ajuste a nosotros. Pues vamos a escoger cualquiera al azar. Yo voy a escoger este, no importa. Ustedes ya tienen que buscar con tiempo el que vaya acorde a ustedes. En etiquetas podemos incluir más opciones para que las personas nos puedan conseguir mucho más fácil. Y la clasificación del contenido también es importante si de pronto manejas algún tema diferente. En el idioma es importante que seas sincero. Yo por lo menos voy a buscar mi idioma. Acá está español, porque lo voy a hacer todo en español. Así que ya vamos a guardar la información. Si tú quieres añadir más cositas, las puedes ir mirando. Y ahora sí vamos a darle en este botón que dice Iniciar Stream. Acá tienes dos opciones para hacerlo desde lejos o desde el celular. Así que vamos a darle a Streaming Juegos. Y acá vamos a habilitar los permisos. Mientras la app está en uso, yo voy a habilitar todos estos permisos de micrófono y cámara y audio y pantalla. Porque la aplicación queda como en un segundo plano. Acá vamos a buscar nuestra app de Twitch. Debe estar por acá. Y vamos a habilitarle el permiso de segundo plano. Como ves, ya tenemos acá que queremos streamear. Vamos a buscar nuestro juego para que le aparezcan a las personas también en sus opciones o en su inicio. A ver, no me aparece desde el móvil, pero lo voy a poner acá en este. Por ejemplo, vamos a darle a Continuar. Y acá te dan una serie de recomendaciones para que hagas un stream bastante óptimo y que ayude a conseguir seguidores, que es lo que queremos. Miren que acá me aparece nuevamente. Incluso el micrófono se me está calculando. Y ya le damos a abrir los controles del stream. Y ya acá lo que tenemos que hacer es darle en Administrar el stream como tal. Listo. Acuérdicamente te va a aparecer este cuadrito. Y acá es donde podemos ver nuestra vista previa y todo. Te voy a explicar. En juego puedes ver la vista previa, las personas que te aparecen, el chat. Y en este iconito nosotros podemos deshabilitar el botón, podemos escribir en el chat también. Y podemos darle a Configurar. Yo le voy a dar, aquí hicimos el stream. Vamos a darle a Comenzar ahora. Y como ves, arriba tengo una iconito de Switch diciéndome que estoy en vivo. Yo me voy a ir al juego de Mario Kart. Vamos a ingresar por acá. Y miren que me sigue apareciendo que estoy en vivo. Así yo recorra el juego y ya esté por acá. Si le doy clic, miren que acá se ve mi pantalla. Es decir, que esto es lo que mis personas o mis visualizadores están mirando. Y bueno, vamos a calificar que muy bien. Y listo amigos. Listo amigos. Como ves, es muy fácil poder comenzar tu carrera como streamer. Espero que esto haya sido muy útil. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal!